Luz, Dios, goza de la gloria, Jesús. Yo, hermano José María Manzano Ferrer, prometo mi estabilidad, conversión de costumbres y obediencia por el espacio de tres años, según la regla de San Benito Abad, delante de Dios y de todos sus santos, en este monasterio que se llama Santa María de Huerta, de la orden cisterciense de la estrecha observancia, construido en honor de la bienaventurada Padre de Dios y siempre Virgen María, en presencia de Gómez y Gómez y Gómez, María Vita Fratecha, Abad de este monasterio. Amén. 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 Oh Dios, que a tu cielo José María, convertido de la vanidad del mundo, lo has elevado a desear el premio de la vocación celestial. Amén. 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 persevere en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.